Como un atentado a la misión médica, fue calificado el ataque con gas pimienta que sufrieron los usuarios del centro médico del barrio El Salvador, en el oriente de Medellín. El responsable fue un joven quien la emprendió contra los trabajadores con este método y afectó a todos los usuarios del lugar. Más enfermos que cuando llegaron. Así quedaron los usuarios del centro de salud de El Salvador, cuando un joven pidió que lo atendieran, pero no presentó su documento de identidad. En un acto de intolerancia, regó gas pimienta a la persona que le estaba explicando la situación, lo que afectó a todos los usuarios. No, eso fue una cosa muy horrible, porque todos tuvimos que salirnos para afuera y de entrar para adentro, allá nos confundíamos todos. Los unos lloraban, los otros tosían, mucha tos nos dio. Yo inclusive tengo un dolor aquí en las espaldas de toser toda la tarde de ayer. Las dos personas que resultaron con mayores afectaciones tuvieron que ser internadas y se recuperan en centros asistenciales. Los usuarios calificaron la situación como un verdadero ataque a la misión médica, que hasta los ilegales respetan. Es una invitación a la población a defender los establecimientos de salud, a fortalecerlos, a respetarlos y ayudarnos a que podamos cumplir nuestro objetivo, que es poder atender todos los días a la población que necesita de nuestros servicios. El electrocardiograma para el que iba doña Rosalba tuvo que ser reprogramado para otro día. El responsable de esta situación huyó del lugar. El electrocardiograma para el que iba doña Rosalba.